Saludamos al profe Javier Kutza, a quien le agradecemos estos minutos. Javi, ¿cómo estás? Agustín y Checho te saludan. Hola Agustín, hola Checho, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Hola vierja. Ahí está, lo quería saludar a Checho. Grande Checho. Bueno, calculo Javi, creo yo que en un momento difícil porque es la partida de Raúl, alguien que es recordado y reconocido en el lawn tenis, pero también en el tenis jujeño. Sí, sí, realmente un día triste porque conocido como el gordo Valdés, a ver, muchísima gente iba al club solamente para verlo jugar a él. Claro. Porque fue realmente un referente tenístico y la gente disfrutaba de verlo y él haciendo show para que la gente realmente lo pueda ver y lo disfrute. Realmente una persona única que no solamente fue un referente en el tenis jujeño, sino fue un referente en todo el norte argentino, siendo la raqueta número uno de todo el norte. Cuando él jugaba algún torneo en Tucumán, se iba gente de Jujuy a verlo. Cuando jugaba en Salta, venía gente de Tucumán, de Santiago del Estero. Era ver a qué hora juega Valdés. A qué hora juega Valdés. O sea, ya todo el mundo, realmente todos los aficionados del tenis, iban para realmente verlo a él y eso él, calculo que estaría más que orgulloso. Nunca me lo dijo. Tuvimos charlas interminables ahí en el club, una persona con la que nunca te cansabas de hablar de tenis. Y bueno, pero él mantenía esa, viste que no decir, sí, todo el mundo venía a verme. No, en ningún momento, pero los que lo conocíamos sabíamos que realmente era así. Así que realmente es un día muy triste para nosotros, para todo el Jujuy Land Tennis Club. Y hemos recibido realmente muchísimos mensajes de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de distintos lugares, preguntando qué es lo que había pasado con Raúl. Aparte, Javi, con un detalle que no es menor, no solo jugador, sino también dirigente del tenis jujeño, es decir, alguien que siempre estuvo involucrado con la disciplina, a pesar, obviamente, de todas estas situaciones más humanas que contás. Sí, a mí me tocó trabajar con él cuando él era el presidente de la asociación jujeña de tenis. Realmente fue un presidente que hizo muchísimo en sus dos gestiones por los chicos. Él sabía que el futuro eran los chicos, así que los apoyaba, trataba de pagarle todo lo que podía para que los chicos puedan viajar. En ese momento, uno de los chicos que se le dio todo y que surgió fue Leonel Novicki, que fue jugador profesional y tuvo todo el apoyo de Raúl Valdez y de la asociación jujeña de tenis. A mí me tocó en varias oportunidades ir a las reuniones de presidente, porque Raúl no podía ir y llegaba a Buenos Aires y cuando había que votar o decidir algo, preguntaban, ¿qué opina Valdez? Allí me tenía que levantar yo y ya había hablado con Raúl a ver qué es lo que íbamos a decir y qué es lo que íbamos a decidir, pero era una persona realmente reconocida en todo el tenis nacional. Sin lugar a dudas y obviamente es por eso que aprovechamos este espacio para mandarle un abrazo grande a la familia y a todas las personas que estuvieron mandando mensajes, porque esto es un detalle que te contamos a nosotros cuando sacamos la noticia y obviamente cuando estuvimos trabajando en ella, es innumerable. Las muestras de cariño que hablan de lo que era como persona independientemente del jugador, del dirigente y del amigo. Sí, y a ver, hay una anécdota cortita, Agustín. Yo creo que él podría haber sido un jugador profesional, pero no quiso. No quiso cuando yo hablaba con él y decía, Gordo, pero ¿por qué no? Y te cambiaba de tema. En un torneo en Tucumán, estaba Raúl, el gordo o Garrafa, como le decían en ese momento, por jugar y le tocaba jugar con Vilas. Nada más y nada menos que con Guillermo Vilas. Entonces entra Vilas y le dice, pibe, ¿por qué no me barré los flejes de la cancha? Entonces el gordo se queda en su banco sentado. Entonces le dice, pibe, y él le dice, yo soy Valdez. Ah, juego con vos. El gordo le pegó tal paliza a Vilas, que no le dejen haber quedado ganas, Guillermo, de decir nunca más, ¿viste? Realmente era un jugador súper talentoso y uno de los pocos tenistas que uno puede decir que le ganó a Vilas el número uno referente del tenis argentino. O sea, ¿qué más podés pedir con eso? Por eso, viste, yo siempre decía, pero Raúl, ¿por qué no insististe, gordito? ¿Cómo no? Pero bueno, él siempre tenía un argumento, su pasión, él fue herrero artístico siempre y eso le fascinaba. Y yo creo que el tenis era su hobby, que no fue su principal motivo para decir, voy a intentar ser jugador profesional porque lo podría haber logrado tranquilamente. Sin lugar a dudas, sí es una anécdota espectacular. Javi, imagino que el mejor homenaje para él, por último, te pregunto, es el tenis, es seguir jugando, es seguir trabajando y es por eso que con el la uno están a full, sobre todo en esta temporada. Sí, yo creo que el mejor homenaje que le podemos brindar a él es seguir a full y sobre todo con la escuela de tenis. Sí, sí. Porque él venía y siempre te preguntaba por algún chico, él sabía que tal chico estaba representando bien a Jujuy y siempre te decía, ya le hiciste el curso al padre para que no lo moleste al chico, sabiendo a ver quién le podía hacer daño. Sí, le digo a Raúl, casi tranquilo, que ya hemos hablado con los papás, que acá el que realmente vale es su hijo. Pero siempre estuvo sabiendo qué es lo que pasaba con la escuela del Jujuy Launterne Club y calculo que los logros y los logros que van a venir seguramente van a estar dedicados para él. Sin lugar a dudas. Javi, te agradecemos estos minutos para recordar a Raúl. Un abrazo grande. No, gracias a vos, Agustín, y saludos para Checho. Gracias. Gracias. Gracias.